Estamos aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquirá y con otro se encuentra Antonio Muñoz, el exfuncionario de esta secretaría y hoy nos va a hablar sobre un tema principal, ya que en meses pasados se ha adquirido una maquinaria para poder ayudar con la zona rural de nuestro municipio de Zipaquirá. Hablemos un poco sobre esta maquinaria y los implementos que se han ido adquiriendo para irla mejorando, funcionario. Sí, muy buenos días. Así como consta, nosotros contamos con un tractor y los días que han venido pasando se han adquirido otros implementos para esta maquinaria. Contamos con un retobito de cuchilla recta, contamos con una esbrosadora y contamos con un cincel. Estos implementos se han venido adquiriendo para prestarle el servicio a la comunidad e igualmente invitarlos a que se acerquen a la secretaría para que vengan a alquilar su maquinaria. Los requisitos que deben de traer para alquilar esta maquinaria es la fotocopia de la cédula y fotocopia del impuesto pedial. Allí se le va a alquilar con el implemento que lo desee para poder hacer su buen trabajo en la finca donde la requiere aquí dentro del municipio. Los implementos que se adquirieron son implementos que no van a ser agresivos con nuestro trabajo, con la tierra que necesitamos preparar. De igual manera contamos con mejorar para mejorar nuestro medio ambiente. Bueno, ¿este tractor para qué cultivos puede servir a aquellas personas que lo requieran? Sí, este tractor con esos implementos lo podemos alquilar para siembra de pastos, oxigenar nuestra tierra y asimismo contamos también con una cosechadora de maíz para hacer silo y otros servicios como los implementos que tenemos como los remolques. Bueno, ¿qué pasa con la maquinaria que se arrenda y de pronto sufre algún percance? ¿Qué puede pasar? ¿Quién responde por ello? Igual, la maquinaria que se ha alquilado y que el tractor tiene un seguro para el conductor y igualmente nosotros contamos para desplazarnos para las diferentes fincas con una escolta que es la camioneta y con la moto para escoltarlos donde se van a alquilar o usar la maquinaria. Bueno, ¿con cuánto tiempo de anticipación yo puedo venir a pedir la maquinaria? No, en estos momentos hay, por decirlo, vacante para que vengan a alquilarla, está disponible a cualquier momento, pueden venir a alquilarla. Bueno, hablemos sobre la responsabilidad que adquirió la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente con el agro de nuestro municipio de Zipaquirá, independientemente de la maquinaria que también tengan, ¿cuáles son esas capacitaciones y campañas que ustedes pueden empezar a implementar a los campesinos de nuestra ciudad para poder mejorar los cultivos en nuestro municipio? Sí, debido a los programas que tenemos, tanto como algunas unidades de tomate, de cebolla, de maíz y eso, allí dentro de estos proyectos se está capacitando la gente para que utilice adecuadamente estos servicios de esta maquinaria. Bueno, entonces, invitemos a la comunidad zipaquireña, a aquellas personas que estén interesadas en adquirir esta maquinaria, a donde se pueden dirigir los horarios y, bueno, si de pronto también tienen un número de teléfono, pues comunicarse en este número de teléfono o venir aquí a las oficinas. Sí, se pueden acercar aquí a la Secretaría de Desarrollo Económico, los horarios de acá de la Alcaldía, que son de 7 y media a 5 y media de la tarde y aquí en la Secretaría se le atiende para poder prestarle ese servicio. Bueno, Antonio Muñoz, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquirá, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecús, hablar un poco sobre este tema tan importante para la comunidad zipaquireña y continuemos con más información aquí en Aprecú Noticias.